Música Música A ver si me ayuden con las palmas, proban A ver si me ayuden con las palmas, proban no me voy a darles todas esas escuelas están abiertas detrás de entrar a la manual para decirles de mi fuerza y todo está esperando y todo está tan claro mientras yo me entiendo ¡Ah, pero no! ¡Ah, pero no! ¡Gracias!